...que pide bien ahí en Frena, que se va a caer en la ambulancia. Yo me quedé duro porque a mí el otro me gatilló como cuatro veces, no sé si no salió la bala o la fila bala, no sé. ¿Qué te vio que vos estabas entrando al... Visitamos estas medidas en la Ciudad de Garantía con el objeto de secuestrar... Estas dos personas que estaban con falta de crédito, que habían visto la Cámara Federal y su muento, nosotros... ...cretamente lo que se quedó es convocar al director de hospitales para que venga a conocer la realidad del hospital... ...y seguir trabajando junto con el... Me robaron, y me robaron mal. No, es valijano prácticamente. Se llama mucho. No se aprendió porque... ...se hizo un protector que empezó a... ...arribar la de la conducción certera, en cuanto a que los hijos fueron cometidos por los dos acusados... ...de todo que fuera el estado de los estudiantes, en el que se quería... ...el debate. El resultado más importante de este juicio... No se ha vulnerado absolutamente ni se va a vulnerar ningún derecho de los trabajadores. Si la intención es optimizar recursos, seguramente va a haber más medidas en la naturaleza. Empezamos a caminar, hicimos un par de metros y no había nadie porque me quedas en cine Me dice, bueno, ahora sí. Se toma conocimiento por la presentación del gerente de la firma Autos del Sur que está ubicada en calle Avenida Cabrera, el 4100.